Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se reveló la postura de Santos Laguna sobre el deseo de Boca Juniors de fichar a Bruno Amione. Bruno Amione fue uno de los fichajes de Santos Laguna en el inicio de 2024, cuando el club proyectaba tener un buen año. Varios meses después de la llegada del argentino, el presente de los guerreros no es para nada bueno. Santos Laguna es el último ubicado de la apertura 2024 con tan solo 8 puntos en 11 partidos. El entrenador Ignacio Ambriz es cada vez más discutido y considerando que las posibilidades de que el club llegue al play-in son muy bajas, el club estaría empezando a pensar en 2025. En relación a la figura de Ignacio Ambriz, muchas cosas pueden cambiar en Santos Laguna, dependiendo de si el entrenador sigue o no en el club el próximo año. Por ejemplo, la situación de Bruno Amione es una de las que podría modificarse. En los últimos días trascendió un posible interés de Boca Juniors por el defensa argentino. Fernando Gago, ahora ex entrenador de Chivas y flamante técnico del equipo argentino, le habría manifestado a la directiva Xeneis su gusto por el futbolista de Santos Laguna. Según lo revelado por el periodista Axel Ramírez, quien trabaja en el medio modo guerrero, los guerreros solo aceptarían una venta en caso de que Boca Juniors se contacte con el club por Bruno Amione. Santos Laguna compró al defensa de 22 años por 3 millones de euros y de acuerdo al periodista, la directiva no aceptaría venderlo por menos de 5 millones de dólares. Reconocen su gran futuro y su potencial de reventa, agregó el comunicador. Bruno Amione firmó con Santos Laguna en febrero de 2024 procedente del Gelas Verona de Italia y tiene contrato con los guerreros hasta diciembre de 2028, por lo que es lógico que el club no acepte venderlo por un monto bajo pese al mal presente del equipo. Por otro lado, Jared Borghetti se apunta como director deportivo de Santos. Jared Borghetti, ex jugador profesional que marcó época con Santos Laguna, manifestó recientemente su deseo de ser director deportivo de algún club de la primera división, comentando que se siente capaz de aportarle al fútbol desde dicho cargo, mencionando en contraparte que nunca le ha pasado por la mente ser director técnico. Mi intención es trabajar en un club la parte de dirección reportiva, eso es realmente lo que me gusta, también quería conocer la parte periodística y estoy bien, creo que lo entiendo perfectamente, cómo visualizan un problema, cómo de ver algo así, lo hacen así. Estoy donde lo tenía planeado, de momento sí, completo. En cuanto a cómo me visualizaba hasta este momento, no, no porque me falta todavía la parte directiva. Menciono el histórico goleador de Santos y la selección mexicana en plática con Oscar Gutiérrez, exportero de Cruz Azul y Necaxa a través del podcast El Reporterote. En cuanto a la posibilidad de convertirse en director técnico, el zorro del desierto declaró, me gusta más la parte de la dirección deportiva porque siento que puedo aportarle más a un club en ese sentido que como director técnico, no me interesa, no hice el título por lo mismo, por tratar de evitar que en algún momento dado me lo fueran a ofrecer y dijera sí, va. Mi idea o forma de pensar es la de por qué limitarme a 25, cuando puedo ayudar en el proceso de jugadores desde chavos, decir, te toca venir de fuera, vivir en casa, club, arreglártelas como puedas para ir a los entrenamientos. Jared recuerda la época en la que tuvo que buscar una oportunidad y esa experiencia quiere aprovecharla a favor de las nuevas generaciones. Tocó llegar a los entrenamientos de un primer equipo y visualizarte como tal jugador, llegando con un carro del año al entrenamiento, ser la figura del equipo y todo ese tipo de cosas te tocó vivirlas, entonces sabes todo el camino, todo el proceso, sabes los inconvenientes que hay en cada una de las etapas, se trata de ayudarles a los chavos de que puedan llegar a cumplir su sueño. Aunque un entrenador es importante para la formación del jugador o el saber sacarles el mayor provecho, Borghetti resalta que también hace falta ese vínculo del futbolista con la directiva y el cuerpo técnico, el ser exigente cuando ya está adentro, ser directo, decirle si se está equivocando porque creo que nos hace falta en esa parte un enlace entre la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, una figura y una dirección deportiva de un jugador que tenga esa idea, esa capacidad, ese deseo de ayudar.